Buenas tardes amigos truaneros, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Estamos en el paso a nivel de una colonia cerca de Chajarí, entre las estaciones de Chajarí que nos quedaría hacia el norte y la estación de Santa Ana Federación Concordia que está hacia el sur. Justo andando una vueltita por acá, recorriendo caminos rurales, como verán hay muchas quintas y eso, y voy a pasar el paso a nivel, cruzo el paso a nivel y veo una luz que se acerca, no sé si escucharán el motorcito, ese turbo como suena amigos. Domingo 4 de agosto del año 2024, zona rural de Chajarí, entre Chajarí, Villa del Rosario, Justo donde está pasando este momento es una zona que siempre hay descarrilos porque está muy rota, está muy feo, ya se han producido varios descarrilos, por eso justamente es tan lento, tan lento que tiene que estar viniendo porque, casi que viene, viene, en un auto sería en primero, no sé en qué punto sería una locomotora, pero en un auto sería en primero. Ahora vamos a disfrutar el sonido. ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Tremendo tren de colores! Como decía nuestro querido recordado amigo Carlos Richard dedicado a él amigo donde estés estarás disfrutando estos videos ¡Qué tren de contenedores! ¡Qué tren de colores! ¡Cargado viene esto! ¡Pero miren el paso que va! Lo despacito tiene que ir Sin contar la mugre que hay acá obviamente Esto no, esto lo obviamos por las dudas Paso de hombre va esto ¡Qué barba! Carrocarril General Urquiza Mesopotámico amigos Con destino a Garupá Formación encabezada por la locomotora GT26 La Sudafricana 9405 Un gran saludo a los maquinistas Que me saludaron ahí con el mate ahí Espectacular la gente Los maquinistas de trenes argentinos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Va cargado como se escucha! ¡Vamos! 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 Tremendo Tremendo amigos treneros Tremendo tren de contenedores Por favor ¡Vamos! 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 Tremendo tren de contenedores Por lo que veo también Vagones vacíos de raleo de pino Que seguramente van a quedar en paso a los libros O que van a llegar a ir a Tapegui Que van a ir a sola en un 2.000 Miren todos cargados Todos cargados como suena por favor la velocidad que dan pensá que por estas vías circulaban a 80 kilómetros 70-80 kilómetros los cargueros y hacían los los de pasajeros que locura por favor ahora entienden por qué desde Chajarí a Concordia le pone 5 horas para llegar lo mismo que de Concordia de Chajarí cuando por ruta se va en una hora se supondría que por vía debería estar más rápido porque digamos va como si va corrando camino por así decirlo de alguna manera espero que estés suscrito al canal amigos suscríbanse denle like pongan me gusta compartan el video dejen un comentario lo importante que me dejen que dejen un comentario así Don YouTube nos recomienda y cada vez somos más amigos teniendo esta comunidad amigos que no son no Casi que me podía subir amigos le digo Le llegamos allá al amigo Rubén Le paso los libres Ahora empezamos a tomar velocidad Un gran saludo al amigo Julián Al amigo Tenero Julián Al amigo Bauti Al amigo Renzo Al amigo Tobía Al amigo José que está en Paraguay Y a todos los amigos Tenero del canal Al amigo Bueno amigos Gracias por llegar hasta el final Muchas gracias Gracias por estar presente en el canal Y bueno Como les dije espero que dejen su comentario Compartan el video si les gustó Y hasta el próximo video amigos Treneros Vamos Aquel sector es el que está re complicado Vamos Gracias.